de la fecha número catorce del torneo clausura arrancamos con la victoria de Fénix tres a uno frente a Rentistas el Zapa Ignacio Pereira colocando el primero a los dieciocho minutos para los dirigidos por Payas ante uno de los equipos que ya perdió la categoría en este año dos mil veintidós sin embargo el bicho lo iba a igualar por Matías Acuña corría el minuto doce de el complemento y las cosas estaban uno a uno en el complejo Gonzalo Vega llega vean como la domina cerca del área chica y la manda al fondo de las piolas a los treinta y cuatro el tercero tres minutos más adelante otra vez Ignacio Pereira aquí está gira y la coloca bien contra el palo izquierdo del guardameta tres a uno ganó Fénix frente a Rentistas vamos a la victoria de Liverpool que está instalado en la definición frente a Nacional uno a cero ante Cerro Largo con este gol de Gastón Rodríguez que salió a los dos minutos de haber comenzado el partido Danubio le gana tres a cero a Albion en Jardines este es Guillermo May a los veinte minutos abriendo la cuenta para los dirigidos por Jorge Fossati Brian Olivera a los veintinueve el segundo y Guillermo May a los cuarenta y dos pero de el segundo tiempo los tres goles fueron en el complemento cierra el partido para Danubio que le público local aquí está el gol de Ravilo Cristóbal abre la cuenta para los dirigidos por Gustavo Díaz y va a llegar el empate para Peñarol por intermedio de Ruben Bentancourt a los diecinueve del complemento la igualdad en el estadio carbonero entre Elvira Sol y el D'Arcenero Boston River termina metiéndose casi que en Copa Libertadores de América le gana dos a cero a Montevideo City Torque jugando en el estadio de San Deneño con doblete de Cristian Olivera el primero fue a los ocho minutos del segundo tiempo y el segundo a cinco del final ahí está la definición del noventa y nueve Wander le gana dos a uno a Plaza Colonia en el Parque Alfredo Víctor Viera el gol de la apertura para los patablanca fue de Cristian Everet del nigeriano se va acomodando y saca el remate para colocar la apertura para los conducidos para Alejandro Capucho error de Guirín y el que lo aprovecha es Nicolás Mana a los dos del complemento el festejo del número 24 y la victoria para los vagabundos del Prado centro de Hernández cabezazo de Matías Castro y el triunfo definitivo para el Montevideo Wanderse en su casa Nacional es el nuevo campeón del torneo Clausura le ganó dos a uno a Cerrito en el estadio Centenario el gol de Fagundes para abrir la cuenta el segundo será de Felipe Carballo vean la preciosa pelota que le colocan al número 20 al buen volante de Nacional y en el arco de la Amstrad colocaba el segundo para los dirigidos por Pablo Repeto el descuento para Cerrito ya en la liga de ascenso profesional para el año que viene error de la borda no puede barrer la taparrochet y el gol del descuento es de Julián Perujo Perú Goal